El Sistema Básico de Salud y la Comisión Departamental de Protección Civil de Usulután hicieron una presentación de la situación epidemiológica del dengue en el departamento, a la cual asistieron las autoridades de salud de todos los municipios. Es una coordinación que se ha realizado con Sibasi para dar a conocer la situación epidemiológica del dengue en el departamento a los técnicos de protección civil, para que eso lleven la información a las comisiones municipales y hacer las coordinaciones respectivas en el nivel local para tomar acciones en contra de esta enfermedad. La Comisión Departamental de Protección Civil teme que con la llegada de las lluvias, el número de casos por dengue que ya es elevado tienda a incrementarse principalmente en aquellos municipios más afectados. Estamos en verano y tenemos gran cantidad de casos de dengue, tenemos 61 en el departamento y el temor grande es que se nos pueda disparar aún más esto cuando empiecen las lluvias, en las primeras tormentas. El trabajo de nosotros tiene mucho que ver con las comunidades, es ahí donde nosotros hacemos conciencia de que éstas se encarguen de la eliminación de los criaderos para evitar la propagación de los zancudos y así mitigar un poco lo que es la enfermedad. El número de casos por dengue en Usulután y principalmente en el departamento de Usulután ha puesto en alerta a las autoridades de salud, quienes ya están evaluando la posibilidad de decretar una alerta estratificada a nivel nacional. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.